En enero tenemos 60 permisos de inhumación, en febrero tenemos 65 permisos de inhumación, en marzo tenemos 45 permisos de inhumación, en abril del primero hasta el día de hoy tenemos 16 permisos de inhumación. Esto hace una suma de 186 permisos de inhumación entre diferentes causas de muerte. Quiero destacar que a partir del primero de abril, las muertes de muerte natural son dos, muerte por cáncer son tres, derrame cerebral uno, por infarto son seis. Para nosotros esto es sospechosos de COVID, COVID confirmado dos y diabetes dos, son los permisos de inhumación que llevamos del primero de abril hasta el día de hoy.